¡Hola amigos! Bienvenidos a Profesor Inventos. Para el primer invento de hoy necesitaremos la parte superior de una botella de agua o de Coca-Cola de 2 litros. Con la ayuda del cúter corta la parte de la botella anteriormente mencionada hasta que se separe. A esta pieza cónica le colocaremos pegamento en barra a toda la parte exterior. Con este tipo de pegamento de niño jugaba a ponerme un poco en los dedos y hacer telarañas. ¿Ustedes nunca lo hicieron? Corta un pedazo de papel aluminio el cual envolveremos alrededor de la pieza cónica. No se preocupen porque quede un poco arrugado. Con un cúter corta el aluminio que está sobre la parte de la tapa rosca y el que sobresale del borde. Aprovecharemos la magnífica propiedad del aluminio para reflejar la luz y encandilar a cualquier pobre mortal. Claramente necesitaremos hacer uso de nuestras habilidades de electricista para que encienda. Enrolla el cable de cobre pelado alrededor de la base metálica de la bombilla y envuélvela con un buen pedazo de cinta adhesiva aislante que quede tan bien envuelto como un tamal. Consigue otro cable como el que usamos anteriormente y un pedazo pequeño de papel aluminio. Doblaremos el aluminio por la mitad y esa mitad en otra mitad para envolver con él uno de los extremos del cable de cobre. Une este último cable al otro que sujetamos a la bombilla y coloca un poco más de la maravillosa cinta aislante. Ahora tenemos un pequeño foco totalmente funcional que encenderá apenas toque cualquier fuente de energía. Con nuestro cautín crearemos un orificio al centro de la tapita de agua lo suficientemente grande como para dejar pasar a la bombilla, la cual insertaremos por la parte superior. A esta le aplicaremos un poco de pegamento instantáneo para que nunca más se vuelvan a separar. Cómete un helado y multiplica el palito de paleta en 6 más a lo judín y para después marcar un círculo en el extremo de cada uno de ellos con un lápiz. Prepara tu potente taladrito con el que perforarás cada uno de los abatelenguas por la marca que hicimos. Siempre que utilizo uno de estos me entra miedo de perforarme algún dedo. Con unos alicates corta un buen pedazo del extremo de uno de los palitos de paleta y aplícale pegamento instantáneo para empalmar uno sobre otro. Aparece unos palillos tal como Harry Potter lo haría y toma uno con la ayuda de unas pinzas para luego atravesar con él los abatelenguas pegados por el orificio. Insertaremos otro par de palitos de paleta a cada lado del palillo y después de pegarlos con silicón caliente procederemos a cortar el excedente con la ayuda de los alicates. Vuelve a aplicar pegamento y pegar dos palitos de paleta previamente agujereados uno encima de otro. Inserta otro palillo para que sostenga la nueva parte del brazo para nuestra lámpara Pixar. Asegura la articulación con pegamento instantáneo y corta el excedente. ¿Qué tal les quedó el ojo? Ningún brazo mecánico supera esta preciosidad. Colocaremos pegamento en la terminación del brazo de madera y la uniremos a la cabeza reflectora. Todavía nos falta armar la base que ayudará a que se mantenga en pie y el circuito eléctrico, pero avanzaremos un paso a la vez. Comienza a marcar las piezas que necesitaremos sobre el pedazo de cartón de alguna caja que tengas guardada y córtalas con ayuda de un cúter. No hace mucho tiempo yo tuve que armar una maqueta para un proyecto escolar y utilicé bastante cartón de una caja que encontré en la basura. Hice un escritorio, una silla, un librero. Quedó bastante bonita. Una vez aprobada la clase la puse en su lugar. ¡De vuelta a la basura! Ahora sí llegó la hora del circuito eléctrico favorito del canal. Además de la batería necesitaremos un par de cables con broche. Conecta el broche a la batería de 9 voltios y lo demás ya se lo saben, ¿no? Mete las puntas de los cables trenzados en los orificios de la parte superior de la base y ciérrala. Aplica pegamento sobre un último palito de paleta para pegar el brazo de nuestra lámpara. Y acto seguido pega todo a la base. ¡Terminamos! No me agradezcan por iluminar hasta sus más oscuras noches. Además, es la perfecta compañera para desvelarte en tu semana de entrega de proyectos. Lo sé, es difícil. Todos estamos contigo. Y no olvides suscribirte. La base del siguiente invento está compuesta por la boquilla y la tapa rosca de una botella de agua como esta, la cual primero tendremos que elijar para quitar todas las imperfecciones. Después desenrosca la tapita y con un plumón indeleble marca tres puntos como los que ves en pantalla. Estos servirán para saber dónde perforaremos con los clavos que calentaremos a continuación a altísimas temperaturas. Deberías poder atravesar la tapa como si fuera mantequilla. Mmm, hablando de mantequilla, se me antojaron unas palomitas. Toma tres clavos nuevos y comienza a insertarlos a fondo por los orificios que acabamos de hacer. Un poco de pegamento le sentará bien para que no se les ocurra salirse de su lugar. Por el amor de Allah, no vayan a dejar esta trampa mortal en el suelo. Cierra la parte abierta con otra tapita de agua de la misma marca y quítale un par de tuercas a tu bicicleta. Coloca pegamento en uno de los seis lados de las tuercas y pégalas a un costado de la base de nuestra lanza cohetes de aluminio, perfecto para agregar a nuestro arsenal de defensa personal. Pero ningún cohete funcionaría sin combustible, ni siquiera uno de aluminio. Así que preparemos un poco con los mágicos polvitos de las cerillas. Comienza a quitarle las cabezas a un trío de fósforos y machácalos con la cuchara como machacas las pastillas que no te puedes tomar. Róbale el papel aluminio por un momento a tu mamá y corta un buen pedazo que doblarás por la mitad. Y con unas tijeras corta la parte irregular que siempre queda cuando arrancas un poco de aluminio. Otro clavo nos ayudará a darle forma a los cohetes. Para ello envolveremos el aluminio que acabamos de doblar en el clavo y cortaremos lo que sobre. Lo comprimimos bien y cerramos uno de los extremos con unas pinzas. El primer cohete está listo. Lo rellenaremos con los polvitos mágicos y comprimiremos bien con el mismo clavo. Simplemente replica todos los pasos dos veces más y tendremos lo necesario para echarlos a volar. ¿Les comenté que también tiene un compartimiento especial para almacenar los cohetes? Lo sé, soy un genio. ¿Quién tiene ganas de probarlo? Primero cargaremos este peligroso sistema de defensa con nuestros cohetes de aluminio que guardamos hace unos segundos. Coloca cada uno de ellos en las puntas de los tres clavos hasta el fondo. Estoy ansioso de verlos en acción. Me recuerda cuando de pequeño lanzaba mini bengalas con una liga. Era feliz y no lo sabía. Solo hay que calentar la parte donde se supone se encuentran los polvitos de fósforo y saldrá propulsado hacia tus enemigos. ¡Vean qué poder! Ahora sí nadie me volverá a llevar la contrario. Les lloverán cohetes a tutti plenny. El último invento es mi favorito de este video, ya que me recuerda completamente a mi niñez. Para comenzar tomaremos una cerilla con unas pinzitas y una botella de agua vacía a la cual le quitaremos la tapita que dejaremos de momento para después. De mientras la colocaremos boca abajo y traeremos un mantelito de papel. Comienza a tomar varias cerillas. En total necesitaremos seis para crear el contenido de una sola pieza de este invento. Con unas pinzas comienza a trozar el polvito mágico de los fósforos sobre el mantel de papel. Les revelaré desde ahorita que el último invento son las bolitas de papel tronadoras que contenían piedras y bolitas que nunca supe que eran. Pero al lanzarlas al suelo tronaban haciendo un fuerte sonido. En mi ciudad coloquialmente se les llamaba cebollitas, por el obvio parecido que guardan con esta verdura. Moleremos los pedazos grandes con la ayuda de una cuchara hasta que quede un polvito muy fino. Toma la hoja con todo y polvito doblándola ligeramente para concentrarlo todo en un solo canal. Pon la tapita a un lado y despídete de las cerillas de momento. Cómprate un rollo de papel aluminio para no estárselo quitando a tu mamá. Y corta un buen pedazo del que saldrán varios más pequeños para hacer muchas cebollitas que asustarán a tu hermana. Espero no se hayan deshecho de la madera que sobró al quitarle los polvitos mágicos a las cerillas porque no serán útiles. Troza varios pedazos de ellos con las pinzas de corte hasta tener alrededor de unos 8 a 10. Estos serán reducidos a polvo en el siguiente paso. Envuélvelos dentro del papel aluminio haciendo esta forma que describiré como un chocolate kisses. Y con algún objeto puntiagudo crea un orificio en la parte inferior, por donde la abrazadora llama infernal del encendedor entrará y calcinará la madera hasta volverla ceniza. ¡Arde! Perdón, a veces me pongo un poco intenso. Saca los trozos negros de madera y déjalos caer sobre nuestro mantel de papel. Con una cuchara convierte los trozos carbonizados en fino polvo. Toma la hoja igual que con los polvitos mágicos, viértelo en la tapita de agua. Una vez juntos activa el modo batidora de tu mano para mezclarlos bien y deja la tapita a un lado. Toma un encendedor vacío y retírale el recubrimiento metálico que resguarda las piezas que necesitaremos. Saca el pequeño engrane y con un hechizo de multiplicación conviértelos en dos. Estas piezas las necesitaremos más adelante. Toma la cubierta de una caja de cerillas para retirarle la parte del raspador con la ayuda de unas tijeras. Haz tres cortes como los que ves en pantalla para facilitar el obtener mini cuadritos de raspador. Colócala junto a nuestra poderosa mezcla y corta un cuadrito de papel normal. Este lo estrujaremos como tu abuelita cada vez que la vas a visitar y servirá para contener la mezcla. Vacíala completamente y procede a cerrar la hoja convirtiéndola en las preciadas cebollitas tronadoras. Son idénticas a las que me solía comprar mi mamá. ¡Esperen! Olvidé agregarle los dos engranes. Ahora sí, vuelve a cerrarlo ya con todos los ingredientes dentro y repite todo un par de veces para que la diversión no se acabe tan rápido. Tan solo tienes que azotarlas fuertemente contra el piso y el estruendo despertará hasta el oso de tu papá. Aunque si no les gusta la adrenalina de ser perseguido por tu enfurecido padre, mejor salgan a la calle para hacerlas tronar. Escuchen el hermoso sonido de un trabajo bien hecho. Estos han sido los inventos del día. Dense una vuelta por mi canal si quieren aprender a hacer más inventos increíbles y sencillos. Además, por aquí les dejo dos videos sobre más inventos sorprendentes. Y de este lado se podrán suscribir a mi canal, para no perderse ninguno de mis videos. Muchas gracias por acompañarme en este tutorial. ¡Hasta la próxima!